Y como lo anunciamos la semana pasada, hoy inicia el cese de actividades por parte de los trabajadores de la Superintendencia de Notariado y Registro. Edgar Molina, lo saludamos nuevamente porque él se encuentra en una de las sedes. Edgar, el panorama. Claudia, mira, a esta hora de la mañana la saludo desde la sede norte de la Superintendencia de Notariado, que hoy precisamente sus trabajadores entraron en paro y nos acompaña el fiscal del sindicato, el señor Nelson González. Bienvenido al sistema informativo de las mañanas con uno, señor Nelson. ¿Y ustedes por qué razón entraron en paro indefinido el día de hoy? Buenos días, usuarios de la Superintendencia de Notariado y Registro. Hoy entramos, no entramos a paro, entramos a un cese de actividades por el mejoramiento de la prestación de servicio al usuario, infraestructura y suministro de equipos de oficina de registro de todo el país, a nivel salarial también, y garantías a los funcionarios del concurso de mérico con la CNSC, ampliación de la planta de nivel nacional, prima de productividad y plan integrado de capacitación para los funcionarios de la entidad. Hemos hablado con varios usuarios y muestran su inconformismo, porque dicen que muchos papeles precisamente los entregan solo el día jueves, se acercaron a las instalaciones y están cerradas. Por eso es la demora del servicio, porque no tenemos compañeros para entregar estos documentos, se nos demora hasta 20, 15 días. Muchas gracias, señor Nelson, Claudia, mire, vamos a hablar precisamente con uno de los usuarios que llegaron hoy aquí a la sede norte de la Superintendencia y dicen, muestran su inconformismo precisamente con este paro, señor, buenos días, bienvenido al sistema informativo de las mañanas con uno, y usted llegó a hacer una diligencia hoy a esta sede, la sede norte de la Superintendencia, y no pudo hacerla porque el sindicato tiene cerrada la sede. Muy buenos días, la verdad los días jueves es que uno hace las gestiones de la oficina jurídica, y viene uno a reclamar los documentos o a sacar certificados, y una cosa es que ellos protesten y hagan un paro, y otra cosa es que el servicio público no lo brinden, eso es inaudito. Yo estoy de acuerdo con la protesta, pero que el servicio no se pare. Señor, muchas gracias por atender el sistema informativo de las mañanas con uno, Claudia, entonces quiero mostrarle la entrada de esta sede, la sede norte, reiteramos, de la Superintendencia de Notariado, y registro porque a esta hora de la mañana tienen sus puertas cerradas y los trabajadores dicen que no van a dejar ingresar a la gente para hacer sus diligencias, pero esta no es la única sede que se encuentra cerrada, todas las de la ciudad de Bogotá y en diferentes ciudades, las principales ciudades del país también se encuentran cerradas, todo debido al paro que se inicia hoy.